NAMICIS Papacito NAMICIS DJ DJ Papacito Hay bienes del balzadero, como le brota el sudor Hay bienes del balzadero, como le brota el sudor Parece que va cabrero replicando su tambor Parece que va cabrero replicando su tambor Hay repícale, el tamor Hay repícale, el tamor Hay repícale, el tamor Hay repícale, el tamor Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!